Compañeras, diputados, compañeros diputados, hemos escuchado a lo largo de esta sesión distintos tonos del debate. Nosotros apreciamos desde Acción Nacional los llamados a la corresponsabilidad, los llamados a la serenidad, los llamados a no pontificar sino actuar, los llamados a asumir nuestra responsabilidad democrática y también la responsabilidad que cada uno tenemos donde gobernamos. Acción Nacional nunca ha rehuido a sus responsabilidades. Hemos estado aquí planteando el debate, hemos estado aquí dando la cara, hemos estado aquí ofreciendo argumentos para defender no solamente la estrategia que nosotros compartimos y respaldamos sino también la misión histórica que tenemos en este momento de resolver uno de los mayores flagelos que aquejan a la sociedad mexicana. No debemos confundirnos, no podemos evadir con discursos a propósitos de comparecencia nuestras responsabilidades. Las han tenido, no se les olvide. Y tampoco se les olvide que hay algunos resultados que están a la vista de todos. La policía del municipio de Pachuca ha sido depurada por las Fuerzas de Seguridad Pública Federal. Están, están todos, están todos convocados a asumir nuestra responsabilidad no solamente en el ejercicio de funciones de gobierno sino también nuestra responsabilidad en el debate parlamentario. Nuestra responsabilidad histórica que no puede tener ocasiones de evasión ni tampoco momentos de olvido. Este flagelo, insisto, el problema de la inseguridad nos debe convocar y unir a todos, todas las fuerzas democráticas de este país sin distinguos de colores tienen que asumir la parte de responsabilidad y el mandato que nos han otorgado los ciudadanos. No hay más tiempo. La condición de posibilidad del desarrollo de esta nación tiene que ver justamente con resolver el problema de la seguridad y fortalecer el Estado de Derecho. No nos equivoquemos, no lograremos nada evadiendo nuestras responsabilidades ni acusando a los otros. Podemos pasarnos aquí meses enteros, meses enteros, analizando las gestiones de cada uno de los que están aquí presentes y no vamos a acabar. Tenemos que pensar en el futuro. Debemos acabar con las coberturas institucionales a los delincuentes. Tenemos que fortalecer las instituciones. Tenemos que dar instrumentos a las autoridades para esa lucha. Y para esos propósitos, para esa misión histórica se necesita la concurrencia serena pero también responsable de todos y cada uno de los que estamos aquí sentados. Porque estamos aquí sentados, no por nuestra afiliación partidaria, estamos aquí sentados por mandato de las urnas. Y asumir actitudes de cooperación en la lucha contra la delincuencia no es un favor, no es una concesión graciosa que la oposición le da al gobierno. Es su responsabilidad que para eso los votaron y es la responsabilidad que ustedes tendrán que ir a explicar a los ciudadanos. Los ciudadanos quieren resultados. A dar resultados vino a esta Cámara de Diputados Acción Nacional.